Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar del corrupto que le ha pedido prorrogar sentencia a los Estados Unidos. Así es señoras y señores, un corrupto de PDVSA le pide una prórroga a la justicia de Estados Unidos. Aunque estaba prevista para el pasado 12 de octubre la lectura de la sentencia contra José Luis De Jong Atencio, acusado de delito de corrupción lavado de dinero, sus abogados le pidieron al tribunal del distrito sur de Texas prorrogar la fecha en razón de una serie de imprevistos que impidieron la preparación de las partes. De Jong Atencio se declaró culpable y busca reducir su sentencia al máximo. De Jong Atencio fue acusado el 16 de julio del año 2020 de seis cargos. El primero de ellos por el delito de conspiración para lavar dinero. Del segundo al quinto cargo por la comisión del delito de lavado de dinero. El sexto cargo también es por lavado de dinero. El 22 de marzo del 2021 se declaró culpable de la comisión de los referidos delitos y él aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos, así como no imponerse el decomiso de bienes contemplado en el acuerdo. La sentencia de José Luis De Jong Atencio ha sido objeto de varias prórrogas, pues en un principio se esperaba que para el 10 de febrero de este año 2022, pero fue reprogramada por el juez de la causa Gray H. Miller para el 14 de enero cuando tampoco se llevó a cabo. En dicha oportunidad se fijó un nuevo cronograma que estipuló la lectura para el 6 de julio, la finalización del informe previo de la sentencia PSI, la objeción del mismo para el 20 de julio, el 3 de agosto para presentarlo y finalmente el 10 de agosto para dictar la sentencia. Esta nueva prórroga se produce a petición del propio John Atencio, quien solicitó a Gray H. Miller, juez principal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, extender en el calendario la fecha de la lectura, pedido que formuló sin oposición de la Fiscalía. Expuso el acusado ante el Magisterio que el informe de investigación previa de la sentencia PSI debió presentarse el 7 de septiembre del 2022, pero el Departamento de Libertad Condicional recibió materiales adicionales por parte del gobierno, las cuales son necesarias para completar dicho informe PSI. Asimismo, a través de su abogado Nicole de Borde-Hochglaube, el acusado expuso a la corte que tuvo entrevistas del PSI el 16 de septiembre del 2022, cuyos datos aún no estaban siendo compilados. Por tanto, José Luis de John Atencio solicitó más tiempo al tribunal, a objeto de que todos los materiales relevantes puedan ser recopilados, evaluados por su abogado defensor. Agregó que la Fiscalía y él continuaban trabajando sobre un posible acuerdo sobre el juicio monetario. Palabras más, palabras menos, este señor pide que se prorrogue para obtener el mayor número de beneficios, supuestamente, dada la información de toda la colaboración que él ha hecho. Hasta el momento no sabemos qué tanto ha cantado o cómo va a ser la situación. El caso es que, bueno, ha soltado la boca, supuestamente ha hundido al primo de Rafael Ramírez, uno de sus socios, al arrincón también que estuvo trabajando con él en conjunto. Pero bueno, vamos a esperar qué decide la Corte con respecto a esto. Como les dije antes, el objetivo es conseguir beneficios. Por eso es que estos criminales piden muchas veces que pospongan, como lo han hecho en varias ocasiones, el calendario judicial. Ahora bien, me gustaría preguntar por qué los jueces le hacen tanto caso a estos delincuentes. Bien, me voy a despedir con la frase del día. Y es una frase de Scott Belsky, el cofundador de Behance, que dijo lo siguiente, no es sobre las ideas, sino sobre hacer que éstas se vuelvan realidad. Muchas personas tienen ideas, quizás, que pueden cambiar el destino, el futuro de su vida empresarial, económica. Pero lamentablemente muchas se quedan ahí. Otras se van a la tumba, nunca se hicieron realidad, porque surgieron muchas excusas como no tengo dinero para empezar, me da miedo empezar, es un terreno escabroso de repente para mí, y entonces no quiero todavía hasta que no sepa más. Y cada vez vamos posponiendo esas ideas, y mientras las pospones, pierdes de ganar, pierdes de generar, pierdes de equivocarte. Recuerda que la equivocación es una escuela de la que todos debemos aprender. Y mientras sigas dilatando el asunto, mientras sigas procrastinando, como te enseño en mi canal de escuelas para millonarios, dejas de recibir muchos beneficios. Uno de esos, aprender de la prueba y error. Si tú no comienzas hoy, lamentablemente no vas a lograr llegar lejos. Así que no basta en que tengas la idea, tienes que empezar a trabajar en pro de ella, ponerle alma, vida y corazón, o como dice el refrán, ponerle sangre, sudor y lágrimas, para que puedas llegar al objetivo que quieres, a la meta planteada. Tú y sólo tú decides cuándo empezar. Tú y sólo tú decides cuándo emprender. O lo repito, no basta sólo con la idea. Si bien Stephen Hill, el multimillonario, enseña que una idea es suficiente para hacerte millonario, y lo hemos demostrado, una idea solamente es suficiente para ser millonario, hasta que tú no decidas ponerla por obra, lamentablemente no vas a poder demostrar esa teoría. No vas a poder vivir, evidenciar que realmente hasta que no actives esto, no va a funcionar para ti. ¿Ok? Ese es mi consejo. Eso te lo enseño yo en mi escuela para millonarios. Está aquí en YouTube. Si te interesa, búscalo. Aquí en la descripción de este video hay un enlace también para Escuela para Millonarios, para que te suscribas. Te recuerdo que estamos subiendo videos todos los días. Así que no te pierdas las clases. Te estamos subiendo videos todos los días para cambiar esa mentalidad que necesitas para que puedas emprender. Hablando de emprendimiento, si deseas ganar dinero estudiando un arte en cuatro o seis semanas y poder ser autodidacta. Te dejo dos enlaces en la descripción de este video para que puedas acceder a ellos. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua vas a necesitar un VPN. Así que el enlace que dice bitcoins.io es el que tiene el video donde te explico cómo puedes descargar gratis un VPN para que puedas acceder a los cursos. Si estás fuera de estos tres países, puedes ver la página oficial que está al lado de ella para que puedas convertir tus aprendizajes en dinero. Ok, te invito. No olvides regalarme un like y déjame tu comentario sobre esta petición que ha hecho este corrupto de PDVSA. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todas y todos. Gracias por ver el video.